No, no, si no le pones la demanda No cobra, no cobra Oye, acabamos de pasar de 400 personas Gracias, sigan dándole like al video en YouTube Por favor, cerebro en los deportes Eduardo Martínez Y nosotros queremos la gracia porque sabemos que para muchos Al menos en los Estados Unidos Hoy es el último día del verano Oficialmente, hoy mucha gente se va a la playa Y no tenemos la pelea De Spencer y Crawford Men, pasó sin pena Ahora sí Preocúpense por la pelea esa Bueno, Andy Ruiz Y después nos metemos en King Kong, tenemos el Pitbull también Y la Venezuela, pero para ir por partes Como diría tu amigo Jack el Destripador Andy Ruiz está para grandes cosas Señoras y señores, yo digo que no Por eso yo hablo de las expectativas Y hablando con personas que trabajan Cercano a BBC Y yo sé que ellos quedaron algo decepcionados Con el tema de Riola Yo no sé ahora, yo no he hablado todavía con la gente que tú me conoces Yo hablo y eso Y ya me dieron su opinión sobre el tema de esta pelea Cuando él le gana a Riola Como que Caramba, no es lo que estaban esperando Yo no sé ahora cuál es la valoración de King Kong Probablemente no sea tan negativa Como dice Eduardo Porque Arriola es Arriola Y King Kong es otro tipo Más allá de que King Kong tenga 43 años Más allá de que esté de salida Como estamos diciendo King Kong es otro tipo de oponente Más sólido, más fuerte Perfecto Ahora Conociendo cómo trabaja BBC Eduardo La presencia de Wilder ahí no es gratuita No es gratuita Yo creo Y gracias a Yacy García De acuerdo con usted Vigingo no es élite Esperamos contra Wilder Un abrazo a ti Gracias por el sticker Por los cinco dólares de donación Conociendo cómo funciona esto Esta pelea está Prácticamente hecha Toca que gane Wilder El Enius es como De alguna forma Como una especie de King Kong Salvando distancia Te explico por qué El Enius es un tipo muy alto Es un tipo Que no es tan buen boxeador Pero que dio un batacazo Cuando le gana A Adam Konaki Claro El poraco Y sin duda alguna Cuando un veterano así como este Da un batacazo Lo que hace es que se gana Un balón de oxígeno Y yo creo que el King Kong De alguna forma Se gana cierto balón de oxígeno Te voy a explicar por qué El Enius es un No es un paquete Pero yo creo que Wilder Si no quedó Muy 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 Afectado De la tecnología Con Fury Wilder debe noquear Debe noquear Porque El Enius es un blanco muy grande Es un blanco Bastante estático Y yo creo que la derecha De Wilder va a ser estrago Contra Robert El Enius Si Wilder le gana A El Enius Que es lo que se espera El 10 de octubre ¿No? Es el en octubre El 24 ¿No es? Creo que es el 24 El 24 de octubre Yo estoy seguro Que esta pelea puede venir Si no es en diciembre Sería en enero O febrero ¿Por qué esta pelea va a venir? Básicamente porque no tienen otra No tienen otra opción Y al final yo creo que Si le ganan 15 de octubre 15 de octubre Al final no tienen opción ¿Por qué no tienen opción? Básicamente ustedes saben Lo que esta pasando Entre Fury Y Yusy Hoy en la mañana Estamos viendo un video Donde Fury Le esta haciendo un reto A Joshua Si Un video Con sus cinturones Pero esto no es gratuito El guardo aquí nada es por casualidad Si pero tampoco puedes tomar Cada vez que abre Cada vez que abre Fury Porque Fury También tiene sus tornillos movidos Pero Fury Hace un par de días Dice Fury está loco Por volver Fury quiere pelear en diciembre Y Fury le ha hecho Un ofrecimiento Que cuidado Cuidado con eso Un ofrecimiento A Joshua Para pelear Por el título Que tiene el del Consejo Mundial Antes de pelear Contra Uzi Ese es el gran dilema De Joshua ¿Vas a volver Contra Fury O vas a volver Con un To no fight Para volver a coger confianza Para volver a agarrar Como se dice Agarrar cancha Agarrar terreno Agarrar rounds Antes de volver A la candela Contra un caballo Como Fury A Joshua No le conviene Esa pelea Pero espérate No no Estamos hablando De por qué La pelea de Wilder Y Ruiz Tiene todo el sentido Del mundo Claro Y va por el lado De PBC También Es como el caso De Romero O de Gerbota Con Romero Gerbota Con el Pitbull Que vamos a hablar De eso Del nocado Del Pitbull Yo creo Que Andy Ruiz No le gana A los élites Élites Pero Andy Ruiz Debe tener una pelea Con Wilder Y si gana Esa pelea De la manera Que sea Siendo mexicano Méxicoamericano Conocido Habiendo sido campeón Si derrota A Wilder Va a seguir siendo Preponderante En la división Pesada Yo creo Que boxísticamente No está Para la élite Pero Todo es boxeo A la hora De hacer las peleas Pero fíjate Lo que es el riesgo De todo esto No, no Por supuesto Por ejemplo Rolando Romero Para nosotros Perdió contra Marín Y este Y después Fue a pelear Con el Bonta Porque al final El tiempo Borra ciertas cosas El tiempo va pasando Y las empresas Van por encima De esas cositas Estamos reaccionando Ahora al calor De la pelea Verá Reaccionando el calor Que Yo digo Yo creo que no nos sirve De mucho Pero esto No va a impedir Que Que la empresa diga No, no Ruiz va contra John Taigward Eso yo creo Que va a pasar Va a pasar Si no hay una sorpresa Ahora Los pesados de arriba Están ocupados Están ocupados Están otras cosas Yo hoy tiene la pelea Contra Parker Ahora Fury va a pelear en diciembre Contra quién No sé Pero va a pelear Y no va a ser Contra Contra Uzi Y yo entiendo Que Uzi va a tomar El tiempo Después de la pelea Contra Fury Contra Joshua Esta es la pelea Que hay que hacer Yo no veo otra pelea Porque aparte Para lo que Para lo que gana alguien Como Andy Ruiz Que le pagaron Un millón y medio Igual Un millón Un millón Un millón Un millón 550 mil Para el King Kong Según la Comisión Atlética Del Estado de California Es que el CPVC Para pagarle Para pagarle a Ruiz Eso Tienen que ponerlo Contra alguien importante No pueden ponerlo Contra No, no Claro Eso está claro Que no puede ir Es lo mismo Por ejemplo Vaquero Navarrete Contra Vaquero Navarrete No, perdón El Alacrán Belcher Después de estas dos derrotas Sobre todo la segunda Firmó un contrato nuevo Después de la derrota Con Oscar Valdés Y viene y cae Noqueado Ahora Hay que darle peleas Para poder Ahora Producir el dinero En el caso de Ruiz Para producir un millón Hay que darle rivales buenos Hay que llenar arenas Hay que hacer pay-per-view Hay que buscar sponsors Es la realidad Pero boxíticamente Responde Ebro Está para la élite Yo creo que no No, no, no No está Si queremos que ustedes nos digan No está en base No está en base A lo que vimos ayer O sea Uno tiene que hablar en base A lo que ve A lo mejor Él puede mejorar mucho Después de entrenamiento Que se yo Pero En esquina le pedían más a Ruiz Y Ruiz no ofreció más De lo que dio Que lo que dio fue suficiente Sin duda alguna Pero que lo que dio fue suficiente Para enamorarnos No fue suficiente Pienso yo Ahora Vamos al tema De King Kong King Kong Las victorias morales No existen Pero yo siento King Kong Ve El haber terminado En pie Y el haber terminado Tirando golpes Como un éxito Lo veo así Lo ves tú también Lo veo también Yo Lo veo Esto es un problema De boxeadores De manejadores De prensa cubana De Miami Y de público cubano De Miami Lo ven con un hecho Lo ven con un acontecimiento Y se quedan con eso Yo he comentado Con varios maestros Acá de Miami He comentado Con varios maestros De Miami Y la mayoría Dice Oye Terminó bien King Kong En el fondo O sea Aunque tú digas De tu corazón Yo quiero que hagan a King Kong En el fondo Cuando tú hablas con la gente La gente Esperaba un nocao De Andy Ruiz Para la cámara Es una cosa Para quedar bien Con la comunidad Es una cosa Pero en el fondo La mayoría de la gente Esperaba Que noquearan a King Kong Porque Caramba No es que del lado de allá Fuera un muerto Andy Ruiz Es un buen boxeador Claro Y del lado de acá O sea Tú tienes que hablar En base Lo que ves Y lo que vimos En la pelea Contra Charles Martin Es que King Kong Ya no tenía las piernas No la tenía Resolvió todo Con un golpe Porque Charles Martin No tiene la velocidad Ni la velocidad Que tiene Andy Ruiz Pero Si tomamos como base La pelea de Charles Martin Estábamos de acuerdo Que Ya La estamina No estaba ahí Y el hecho De que Andy Ruiz No haya podido sacar Al King Kong A ese King Kong Que estaba Desbaratado En el segundo asalto O aquel que estuvo También en malas condiciones En el séptimo round Le tuvo mucho Es verdad Que le tuvo mucha Mesura con la pegada Del King Kong Es verdad Aunque le aguantó Unos buenos golpes También hay que decir Algunos que otros golpes Le aguantó Pero es cierto Que King Kong No utilizó La zurda No la tiró No la tiró Yo creo El Jackson Lo utilizó bien Eduardo No también Lo utilizó Para ganar Algún que otro asalto Lo que pasa es que Fíjate Lo tiró con miedo No lo tiró para hacer daño Lo tiró para marcar Bueno bueno Así con miedo Le puso la cara rojita A Ruiz Porque es coloradito Te voy a decir una cosa En la esquina Le decían Bien O sea Que le decían A King Kong Tírala al cuerpo Tírala al cuerpo ¿Por qué? Porque aquí no hay Un sin par Si él hubiera tirado El cuerpo a Andy Ruiz Tal vez le hubiera Salvando la diferencia Lo que hizo Seedal Game Con Tui Tui Baza Con Tui Tui Baza Con Tui Tui Baza Darle las patadas Claro Ahí con la patada Mucho más Menos complicado Pero King Kong Pudo haber utilizado más Pero Ebro Yo creo Lo que pasa con King Kong Pienso yo Que él tenía No miedo Pero dudaba mucho En tirar ese Jack al cuerpo Porque sabía que El volado derecha Podía cogerlo Y sobre todo Si él da el cuerpo El cuerpo del baja ya Se pone más cerca Del peleador más bajo Yo creo que King Kong Debe retirarse Yo creo que King Kong Ha ganado dinero suficiente Cada uno es dueño De lo que tiene que hacer Con su vida En eso está claro Y nadie es para Nadie es nadie Ni Ebro Ni yo Ni nadie Para decirle a alguien Que deje de ganar dinero Si es que se le facilita